Bounce Llegamos a Tokio Megadiscos en el último fin de semana y nos encontramos Sí, 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 con esta ricurita Cierra tu boca, huevo Buenísimo, huele tu tubo Hoy día apaga pato mi mano Mi mano va a apagar pato Mi mano va a apagar pato Muy sensual Lauren Despacito Recoge, se le caiga el carmín Recoge Recoge Se quedaron con los otros valores en el escenario una sexy novia Imagínate Después que te dio el sí Mami Amor Especialmente para todos los mañucos que llegaron a pasarla súper 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 chévere Sí Estoy feliz de estar nuevamente en Tokio Mi hermoso querido Tokio Así que muchísimas gracias por el recibimiento Acá te voy a presentar Acá te voy a presentar, aquí he venido con mi bebita ¿Saben cuántos años tienes? Traiga A ver por ahí, por ahí Veinte 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 Vo Odd Veinte 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 No tiene una corteza, 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 corteza Tiene tus odios y no los respetas Corteza, 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 corteza Cortặn y descamparen Cortặn y descamparen Aparte de mostrar su figura, también nos demostraron sus dotes en el baile, sí, 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 en el baile. Listo. Papi, a ver, vamos a ver por acá. Yo quiero que las chicas escojan quién ha sido más sensual. ¿Quién le ha hecho humedecer? ¿Quién le ha hecho lagrimear? Ellas tienen que decidir. ¿Con quién han sentido ese? ¡Uh, se me vino! ¿Quién le ha hecho lagrimear? ¿Quién le ha hecho lagrimear? ¿Quién le ha hecho lagrimear? Fuerte la palabra. Tokio Megadiscos El mejor espectáculo, ya lo sabes Gracias, hermosa Gracias 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 Bounce Bounce